El campus de Alcoy ha comenzado su semana de la ciencia con el exministro y catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, como invitado. Ha sido el encargado de impartir la conferencia Aristóteles no es de ciencias ni de letras. A mí me parece, que desde luego en los niños, para empezar en la edad más infantil, la educación infantil es absolutamente determinante a quienes están trabajando en la educación infantil. Desde los primeros momentos de la vida, educación infantil, no guarderías ni aparcaniños ni guardacoches, educación desde el primer momento de la vida, quienes están en esa tarea deben saber que también la curiosidad, la curiosidad siempre de abrir, de la flexibilidad, de ofrecer posibilidades, de enseñar a elegir, de enseñar a preferir, de enseñar a decidir, eso es educar. El acto ha estado presidido por el rector acompañado por el alcalde de Alcoy, el presidente de la Fundación CPI y la directora del campus de Alcoy. Nuestro objetivo es primordialmente el difundir la ciencia, el capturar esa necesidad que se tiene de despertar el interés de la gente más joven por las actividades científicas. Este año arrancamos con un filósofo, con Ángel, como el año pasado que ahora lo presentará mi compañero Juan Julián. El año pasado también tuvimos la fortuna de arrancar con filosofía. Arrancamos con José Antonio Marina, que dio una charla también magistral, dio una charla magistral aquí y fue un excelente arranque. Pues arranquemos con filosofía también. Veinte años de investigación en el campus de Gandía es el título de la exposición que podrá verse durante la Semana de la Ciencia 2014 del campus de Gandía de la UPV, un proyecto con el que se pretende acercar a la sociedad la investigación que se desarrolla en el campus. De alguna manera potenciar y motivar más la investigación por parte de los profesores e investigadores del campus de Gandía y dar a conocer, por supuesto, a todos los estudiantes que hay en la escuela, pues esa parte de lo que es la actividad del profesorado que a veces al que está en el aula le pasa un poco desapercibida, pero que es fundamental en cualquier universidad. Supongo una posada en valor de esa actividad que muchas veces está enmascarada, está en un segundo plano. La actividad más visible de la universidad es la actividad docente, son los títulos universitarios y la actividad investigadora que realiza el profesorado, que es mucha, mucha sacrificio y muchas horas de dedicación, no es muy visible a la sociedad. La exposición, preparada con motivo del 20 aniversario del campus de Gandía, muestra algunos de los proyectos de investigación más destacados, junto a dispositivos relacionados con las investigaciones y material audiovisual sobre los ámbitos de estudio de este centro universitario.